En un momento en ventaneando, sigue el escándalo en torno al rompimiento de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Salen a la luz los pleitos de la expareja, bueno hasta la policía de Miami tuvo que intervenir. Edith Márquez y su flamante marido ofrecen sus primeras declaraciones después de su boda, pero para quejarse de la prensa. Y semana de luto en el medio artístico, anoche se murió Lorena Velázquez. Y en el inesperado encuentro entre Pedro Sola y el escorpión dorado, verán lo que hizo llorar al famoso personaje, y no, no a Pedro Sola. Esto es Ventaneando. Ya estamos al aire. Muy buenas tardes de viernes para todos. Mi querida Rosario, ¿cómo estás? Gracias, Pedrito, aquí muy contenta. Mi casta también. Ay, hoy vienen con... Hoy venimos con... Hoy venimos con... Sí, sí, sí. Y tú no más que de otro tono. Yo de otro tono. Ustedes vienen como en los tonos y nosotras venimos floripondias. Y tú... Muy bonitas. Así es, la primera. Muy guapo. Bueno, pues estamos nuevamente aquí con ustedes, amigos de Ventaneando. Gracias por su atención. Y vamos a empezar con esto. Edith Márquez se casó y el día de la boda estaba medio renuente hablar con la prensa. Hoy ya nos platica. Pero nos regaña. Bueno. No estaba de muy... A mí se hace que el marido es medio gruñón. ¿Será? No, no creo. Bueno, a mí platicando con los dos, el marido es un encanto. Y ella también, o sea... Siempre ha sido. ¿Habrá estado nerviosa por la boda y a lo mejor por eso? Pues más bien dijo que no nos había convocado, que qué hacíamos ahí, que somos come, cuánto hay. Miren. ¡Oh! A paso veloz fue como encontramos a Edith Márquez y a su flamante esposo Iñaki Marcos en el aeropuerto de la Ciudad de México, a punto de emprender un rumbo desconocido para disfrutar de su luna de miel a tan solo un día de su boda celebrada en Tlaxcala. Hola, Edith, ¿cómo estás? Felicidades a los recién casados. Gracias, chicos. Perdonen, me vamos bien tarde después del... ahorita con el vuelo. ¿Van de luna de miel? Ya se van de luna de miel. La pasamos increíble, increíble. La verdad es que fue una noche inolvidable. Queríamos eso, justamente, una boda bonita, tranquila, sin contratiempos. Y la verdad, muy contentos. Un lugar mágico, ¿no? Un lugar mágico, sí, sí. Ya nos vamos a escapar. Sin detener el paso, la cantante reaccionó a las críticas que recibió por no haber querido atender a la prensa que acudió a su enlace. No estaban convocados, mi reina chula. La verdad es que ustedes saben que yo siempre los he atendido muy bien. Era un día en que yo quería paz, no, no, ni siquiera suscitar ningún problema. Nada más, simplemente queríamos estar como relajados, tranquilos. Y nada más, siempre los he atendido muy bien. Algo que sí me saca mucho de onda es que yo siempre que los atiendo aquí, en el radio, en donde quiera que voy, siempre digo una cosa y los medios luego sacan otra. ¿Me entiendes? No todos, reina, pero algunos sí, ¿me entiendes? Y a mí me puede mucho eso, porque yo siempre he sido muy buena onda y entonces me saca de onda, ¿sabes? Por eso es que ese día la prensa no estaba convocada. Entonces, nada, y sí volteé y sí saludé para los que dicen que no. Con imágenes de Joaquín Bravo, paraventaneando con información de Montserrat Rosas. Imagínate que solo fuéramos a donde nos invitan, no, pues no. No había programas. No tendríamos nada que decir. Más que promoción de los... Ahora, esas cosas yo creo que también, estas imágenes se cuelan de sus invitados. Además, sí, claro, del internet. Y me queda claro que ella está en toda la libertad de invitar o no, de pedirles a los invitados que lo hagan o no. Es una figura pública, yo creo que no le encantó la idea y como el lugar no es muy chico, no es muy grande, pero sí hay muchos... Sí, genera problemas de... Pues estaba, yo creo que no del mundo. De repente los famosos venden sus eventos a revistas que les pagan por ello. No, yo no... No, en este caso no, pero eso pasa. Entonces piden que nos saquen videos. No, no, lo que es... Que nos saquen fotos. En lo que es honesto es que le incomodó la presencia de la prensa, pero pues la prensa también es libre de ir, acudir y ver qué puede, qué imágenes puede compartirle al público. Nosotros trabajamos para el público. Claro, ahora, era un evento de celebración, o sea, tampoco... A ver, y también estamos en los que no son de celebración, pero me queda claro que si ella estaba tan contenta y demás, pues ya, no le costaba nada voltear y decir, gracias chicos, la verdad es que es un momento privado. No, gracias, pero no se quiso detener a hablar, a eso se refiere. Sí, sí, sí. Y luego esta parte en donde es que yo estoy con ustedes cuando hablamos de esto, cuando hablamos de aquello, sí, pero también ella está haciendo promoción. Entonces también hay una parte en donde hay un Tomay Daca. No te enojes, Edith, solo queríamos celebrar contigo. Pues lo bueno es que se fue de luna de miel y ahorita lo que menos va a estar pensando es en si en los medios. Sí, claro, si hay prensa, no hay prensa. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor ahí caemos. Pero no adentro del cuarto, eso sí no te preocupes. Aviso, exacto, exacto. Oiga, tu amor es una trampa. Una trampa, maldita. A ver, ¿qué pasó con Ana Bárbara? Pues también cayó en el aeropuerto y ahí estaba la prensa para preguntarle por qué creer por el conflicto con su familia. Ay, no sé si canto con sus hermanos, ¿no? Sí, pero con los otros se rato. Con los que no están en la deuda. Ah, con la parto. Exacto. En un fugaz encuentro con la prensa, Ana Bárbara habló de su reciente actuación en su natal San Luis Potosí, donde sus hermanos, Viviana y Antero Ugalde, la sorprendieron al subir al escenario a cantar con ella el tema y lo busqué. El momento fue significativo, pues ocurrió justamente en medio del conflicto legal que la cantante enfrenta con Francisco Ugalde, otro de sus hermanos. ¿Qué tal? Padrísimo, ¿verdad? Mis hermanos son mis pedazos de mi alma, ya lo saben. Amor, me tengo que ir porque tengo un compromiso. Todo bien, increíble, la verdad, cada vez mejor. Todo, todo pasa en la vida. Respecto a cómo celebrará el próximo 10 de mayo, la cantante respondió al vuelo, evadiendo los cuestionamientos sobre su conflicto familiar. Rodeada de amor, tengo muchos pedazos de mi alma y está Jero conmigo físicamente y estoy feliz. Ana, ¿cómo van los procesos legales? Los quiero, pues ahí van caminando, los quiero. ¿Cómo te sientes al respecto, Ana? Luego los veo. Yo hubo reconciliación con tus papis, Ana. Los amo. Gracias, Ana. Los quiero mucho. Con imágenes de Joaquín Bravo para Ventaneando con información de Monserrat Rosas. Zapatero. Ana Bárbara siempre da nota y su hermana Esmeralda, que trabaja aquí, es encantadora. Todo muy tranquilo en la vida siempre, ¿verdad? Sí. Es muy prudente, muy ecuánico. Y con el novio tiene años y años. Años y son muy felices. Con el mismo. Pues esposo. Ah, no, dices Esmeralda. Yo decía de Ana Bárbara, yo soy un esposo. Llevan, creo que 11 años, una cosa así. Sí, pues desde la academia. Sí. Señales, ¿verdad? Sí, ya. Pues qué padre. Bueno, pues hoy estamos felices aquí en Ventaneando porque está con nosotros una amiga excompañera de trabajo que adoramos, que es Adriana. Ay, no, güey. No, güey. Yo soy una felicidad. La verdad es que estaba sentada en este, bueno, no en este sillón, pero muy parecido. Estaba embarazada de Carla Mija hace 24 horas. Lo que pasa es que Adriana Esteba en algún momento estuvo participando como conductora en Ventaneando. Sí, claro, y gerente de producción. Y no, bueno, eran mis familias. Estuviste de gerente de producción. Haciendo sumas, restas, multiplicaciones, cuidando plantas. Ah, la casta me cuida mis plantas. No, bueno, hacíamos cosas muy divertidas. Vienes a platicar de algo en donde Mónica Castañeda y tú participan, que es un podcast que se llama, podcast, que se llama La Meno. Y Claudia Silva. Y Claudia Silva, la verdad es que es un proyecto padrísimo porque de pronto nuestra productora Iyari y creo que tú también, Casta, empezaron a decir, bueno, no hay información. O sea, vivimos todas las mujeres esta etapa, no nos la brincamos y de pronto no hay información, hay muy poca. Y fue un tema tabú y ustedes lo han abierto de esta manera, hablar abiertamente de lo que significa, de lo que implica, de lo que nos enfrentamos, quienes lo estamos padeciendo. La pausia. La pausia te da miedo. O sea, generalmente la vas viviendo por las generaciones o por tus mamás o por tus abuelas o por lo que empiezas a escuchar, pero hay muchos especialistas, hoy en día hay muchas ramas que pueden atenderte y hay muchas cosas que te ocurren durante la menopausia o el climaterio, que es la premenopausia, que uno tiene que saber pues a dónde ir. Hemos aprendido muchísimo, yo confieso que cuando empezó el programa yo apé y estaba entrando y tenía muchos tabús también, entre tomo hormona, no tomo hormona, está bien, está mal. Además todo el mundo quiere opinar. Muchas cosas, claro. Y además tú como mujer te puede ocurrir esto y a Castañeda otra cosa diferente ya ella. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Tener información, porque muchas mujeres no tienen información de que la pueden pasar mejor. O sea, hoy hay tantas cosas y a lo mejor se culpan de cómo es posible que yo no esté pudiendo salir de esto y cómo es posible que esté de este genio, que me entró la depre y muchas veces es un tema hormonal que pueden ir a revisarse o muchas otras opciones y eso es lo que yo que nos tiene bien contentas. Y sobre todo es un asunto en donde te vas conociendo, porque por ejemplo en mi caso, que yo sigo menstruando, entonces empiezas a aprender hacia dónde te puedes dirigir y hacia qué especialista te puede atender, que te tienes que hacer un control hormonal, que no importa la edad que tengas. Porque hay personas que les dan un periodo muy jóvenes o hay situaciones de cada mujer que las lleva a vivir una premenopausia. Entonces aprendemos, hemos aprendido. Oye, también aprender a hablar, pero también a escuchar de un tema que socialmente es castigado. Porque esa vieja menopáusica, oigan, cálmense. ¿Y eso ni no? No, no, es un insulto exactamente. Cuando es un tema natural y a todas las mujeres nos va a pasar. Y sabes que hemos tenido invitadas padrísimas, incluso a Patti Chapoy, a Mónica Garza, Eugenia Cauduro, a Pedrito, que nos habló de la andropausia, a Margarita. Y es como ver que estas mujeres que admiramos, que juramos que no les pasa nada, pues también pasamos por la menopausia. A algunas les fue mejor, a otras peor. Pero también creo que como mujeres, escuchar que no estamos solas. Claro. Que hay muchas otras personas pasando por ahí, que todas vamos a pasar por ahí. Y creo que eso también ha dado una luz bien linda, al menos. A mí lo que me llama mucho la atención y que me encanta es que, como lo decía al principio, se desmitifica lo que es la palabra menopausia. Me ha perdido un poco de monólogos de la vagina, que decir la palabra es muy fuerte, es lo mismo con la menopausia. Y que de repente se asocia con la edad. Y decir, es que ya cuando llegaste a la menopausia ya estás vieja. Encartada. Descartada, ya casi casi no funciona. Inservible. Inservible. No. Y esta parte me encanta porque estamos hablando de una etapa nueva para la mujer. Totalmente nueva, totalmente diferente. Y además también lo que ha evolucionado no solo es el tema, sino cómo los laboratorios, cómo los especialistas se han enfocado hacia la mujer de una edad madura. Porque tu vida sigue, porque no se detiene, porque además, aunque estamos hablando de un tema femenino, no les metimos, tenemos un público masculino que es de más de casi un 20% de las personas que nos ven y que nos escuchan. ¿Por qué? Porque involucras a todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, sí ha sido descubrir medicamentos, tirar mitos, cómo debes de ir cuidando no solo en la menopausia, tus músculos, tu alimentación, tu peso. Son muchas cosas. Y aparte que las mujeres estén conscientes y el público en general, que las mujeres pueden llegar a edades muy avanzadas, siendo productivas, sin importar su situación hormonal. Ni la edad. A Tati estuvo con Elena Paniatovska. Sí. Y sabes que ahorita con esto que decía Casta, a mí, por ejemplo, me parece que es una edad espectacular, porque quienes somos madres ya acabamos de maternar, de algún modo. Claro. Tenemos mucha experiencia y vuelves a tener esta oportunidad de decir, ¿y ahora quién soy? ¿No? Como, ¿qué quiero? Como mucha más posibilidad de las que tenías a lo mejor cuando tenías 20 años. Y además, una parte importante, sin descuidar tu vida sexual, ¿no? Claro. Tu vida personal o dependiendo si estás soltera, viuda, no sé, divorciada, también puedes, la forma en la que puedes volver a encontrar una pareja, cómo hablar estos temas con tu pareja. No, hombre, un mundo. ¿Y qué trae esta nueva temporada? Ay, pues, trae temas padrísimos. Por ejemplo, el que está ahorita, que es la adicción al azúcar. O sea, todo este mito también que hay detrás del azúcar, este miedo que se le tiene al azúcar. Entonces, hablamos con el doctor Corona. Y él, ¿sí se llama Corona, va? ¿Lo digo? Sí. Y nos habla como desmitificando un poquito y como hablándonos de cosas que yo sé que a mucha gente le dan como terror. Y que ahí lo que hacemos, ¿verdad, Casta? Es como hacerlo más accesible, como que la gente le deje de tener miedo. Interesante. Y el ABC. ¿Qué más traemos? Vamos a platicarnos con un amigo de nosotros que se llama Dani Sausillo, que es fisioterapeuta. Ah, mi amigo. Y además nos dice, o sea, de pronto todo el mundo dice, llegas a tal edad osteoporosis. Pero eso nos va a pasar a todos, sin importar el sexo y demás. Pero, ¿qué debemos de cuidar? El músculo. ¿Y cómo debemos de cuidar los músculos? Él nos va a ayudar a decir. Fíjate, nunca hubiera pensado que tuviera tantas ramificaciones. No, hombre. Está bien interesante. ¿Y cada cuánto aparece un capítulo nuevo en este? Cada 15 días. Pero estamos teniendo como una, dos, tres. Cada 15 días. Pero aparte ahí está en YouTube para verlo a la hora que uno quiera. Y el capítulo que quieras, que quieras. Y también tenemos como shorts ahí para que vayan viendo detallitos de cada episodio. Y saben que nos ve, bueno, nos ve, uno se escucha. A mí me encanta, público obviamente de nuestro México, Estados Unidos, gente de España, de Londres, de Alemania, de Guatemala. Porque de pronto hay muchas personas latinas que viven en otros países donde no se habla español, que no saben cómo llegar con los especialistas a hablar de los síntomas que tienen. Y está en YouTube, está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Exacto. Pues muchas gracias, Adriana. Felicidades. Un placer verte nuevamente. Y aquí seguimos en Facebook en vivo con la señora Adriana Esteban. Si tienen dudas de una vez. Sí, aquí escriban de una hora. Porque ella es experta. La casa está que si toma apuntes todas las... Exacto. Ayer fue un día muy peculiar para mí, muy especial, porque fuimos a Azteca Novelas, porque el escorpión dorado está conduciendo un programa que se llama El Círculo del 1%. Ajá. Y él y yo habíamos tenido ahí un rifirrafe un poco peculiar. Rifirrafe. Se recuperó. Y entonces... Entonces, pues, estuvimos ahí viendo cómo se hace la grabación de este programa, que se estrenará en junio próximo. Y de pronto, pues, también nosotros, haciendo lo que nos toca, realizamos una entrevista sobre la dinámica del programa, sobre muchas cosas. Y, pues, yo le pregunté al escorpión, a Alex Monti, sobre una situación... A la persona detrás del escorpión. A la persona detrás del escorpión. Que es otra totalmente diferente. Y que es nuestro amigo y lo queremos, ¿no? Sobre una situación personal que ha vivido recientemente, y, pues, la verdad es que rompió en llanto, literalmente. Sí. Pero qué bonito. ¿Y tú cómo te sentiste de ver entrar a Pedro Sola a tu foro, a tu lugar, y con esta bandera de la paz? Yo no sabía a qué venía Pedro Sola. Le revisé las manos, pedí que lo catearan. No sabía si traía arma blanca, arma de fuego o alguna cosa. Y resultó traer una bandera de la paz. Pedro Sola es un pan de Dios. Es un alma pura. A pesar de que toda la vida ha destrozado gente en tu programa, hoy es un nuevo ser de luz. No, 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 no con nada. Mínimo la camioneta, ¿no? No, amistad, amistad. No, porque no me gusta su forma de entrevistar. Se lo dije desde un principio. ¡Que se suba, que se suba, que se suba! Pedro Sola, comprometete. ¿Estarás con el escorpión al volante? ¿Sí o no? ¡Ay, Dios! Sí, Peter, diviértete. ¡Sí! Perdón. Sé que acabas de perder a una persona importante en tu vida. Supongo que estos momentos van dedicados para tu abuelito. Sí, si te refieres al abuelito del Alex Volquier, se nos adelantó en el camino justo esta semana, pero como ustedes saben que el show debe de continuar, pues siempre lo tienes ahí metido. Me recuerdo y con la energía que te da siempre. Entonces, este, seguimos divirtiéndonos y sí, fue parte fundamental para que estemos aquí y que el show continúe. Y la vida sigue. Así es. La vida sigue. Ay, te abrazamos. Sí, cómo no perder a alguien siempre es... Y decir, claro, que la gente sepa que, así como a todos les tienen problemas y demás, también él, y así se tuvo que ir a seguir grabando el programa porque va a marchas forzadas. Va a ser espectacular porque el programa de escenografía es precioso. Y el concepto está bien interesante. Una cosa, 100 participantes diarios, no, no, ¿qué cosa? Y las preguntas que vimos ayer muy divertidas, tienen que verlo porque... Y dinero de... Y buenos premios de por medio. De por medio, claro. Sí, 100 mil pesos, si mal no recuerdas lo que se pueden llevar, ¿no? Hasta 100 mil pesos. Páximo. Páximo, platícanos de Danna Paola. De Child Star. Bueno, pues resulta que hacen este montaje de una especie de casa, por así decirlo, que es la casa Child Star. Child Star es el nombre del disco que lanza Danna Paola hace unos días. Entonces hacen esta casa para que sea una experiencia para todos los fans de Danna. Recordemos que Danna siempre ha estado como muy al pendiente de todos los fans. Y les hace este lugar en donde pueden ver ropa, cosas que tiene desde chiquita hasta la fecha. La verdad, sí. Muy buena idea. Hay que reconocérselo bien. Miren. El lanzamiento del nuevo disco de Danna vino con torta bajo el brazo para sus fans, pues la cantante y su equipo instalaron una casa donde pueden vivir la experiencia Child Star. El lugar exhibe diversos objetos alusivos a la carrera de Danna e incluso recrea el estudio de grabación donde realizó este reciente álbum. Adentro tenemos un vestido impactante con una cola gigante que usó Danna para uno de sus videos de este disco. Abajo tenemos un vestido de tres metros impresionante también para otro video del disco. La maqueta del tour. Tenemos muchas cosas. Tenemos el set de Child Star abajo, el cuarto de Éxtasis, el estudio de grabación que es idéntico a donde Danna grabó el disco. Es una experiencia padrísima porque te adentras en el mundo de una popstar. Se nota como un poquito la rebeldía y como esta nueva parte que ella nos quiere mostrar, la Danna que es ahora y cómo ha crecido. Lo que ella vive, lo que ella hace, hay vestuarios que tienen hasta manchitas de maquillaje, de que ella, o sea, realmente son usados por ella. El acceso a dicha experiencia será mediante un registro a través de una liga que la cantante compartirá en sus redes sociales. Se abre para los fans el 13 de abril y termina el 17 de abril. Es completamente gratuito, no hay ningún costo, solo se tienen que registrar. Serán visitas guiadas de 10 de la mañana a 8 de la noche. La casa Child Star está ubicada en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, con imágenes de Verónica Soto para ventaneando Daniel Aguilar. Muy original la idea, la verdad. Para todos los fans de Danna Paola, de Danna, ahí pueden ir a ver todas sus cosas. Bien. En corto, trascendió que los hijos de Jenny Rivera visitaron por vez primera el paraje de Iturbide, Nuevo León, donde hace casi 12 años cayó el avión en el que iba su famosa madre. En corto, Gilberto Santa Rosa recibirá un doctorado honoris causa por la prestigiosa Berklee College of Music en reconocimiento a su destacada aportación al mundo de la música. Enhorabuena. En corto, Leticia Calderón disfruta unas merecidas vacaciones en Japón al lado de sus hijos Carlo y Luciano, donde esperaron más de dos horas para entrar a una reconocida cafetería. Que aguante, eh. En corto, con un mensaje en sus redes sociales, Shakira, desató los rumores de una gira mundial. La cantante publicó, La Loba se viene. Ayer, Ricky Manjavés nos estaba platicando de su entrevista con Diego El Cigala y la tenemos aquí hoy justamente hablando de que Michelle Salas es su vecina en República Dominicana. Imagínate, Yolé, qué maravilla. Y que tiene la esperanza de conocer a través de ella a Luis Miguel y habrá algo más. ¿Acaso la posibilidad de grabar juntos? Estaría bueno. Las cámaras de Ventaneando fueron testigo de lo fanática que Michelle Salas es del cantante español Diego El Cigala, cuando hace tiempo asistió a uno de sus conciertos en Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Está un espectáculo? Sí, muchísimo. Tenía muchas ganas de ver luego el concierto. Ahora que la hija de Luis Miguel se mudó a República Dominicana, se ha topado de cerca con su ídolo, quien también vive allá. Y es el mismo cantautor quien lo comparte con Ventaneando. Qué alegría. De verdad que me da mucha alegría. Y me llena de placer de que tiene los corazones y que le guste la música a la hija de Luis Miguel, Michelle, que la conocí aquí en Punta Cana, en el Eden Road, en La Palapa. Y tuve el placer de saludarla. Y me hace mucha alegría. Dios me la bendiga, Michelle. Y no dudó en admitir que podría pedirle a su ahora amiga Michelle Salas que le presente a su famoso padre, pues el madrileño es gran admirador del sol. Mi saludo, lo admiro muchísimo. Qué genio, es un genio. Miguel es un genio. Bueno, desearía algún día, Dios mediante, conocerle y darle un abrazo porque es una figura máxima. Y sobre este genio sobran las palabras, Ricardo, porque es que la gira, el girón que se ha hecho y la forma cantando, la manera de cantar y cada vez está mejor. Es una maravilla. Diego El Cigala volverá a nuestro país en el mes de mayo para presentarse con su gira Obras Maestras, en la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Tijuana y otras ciudades más, donde rendirá homenaje a figuras como Armando Manzanero, Julio Iglesias y Roberto Carlos, entre otros. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Imagínate esas canciones con su estilo. No me suena descabellado porque él es un amante del bolero. Hay un tema que incluso en el que coinciden, inolvidables. Imagínense el dueto que podría resultar maravilloso. Y el discazo que sacó El Cigala, que tiene que ver con este estilo. O sea, a mí me parece que sería una gran idea. Yo insisto, siento que Miki ya le está coqueteando como la nueva música. Nada descabellado que en este año nos dé la sorpresa. Estaría buenísimo. Por favor, Miki. O que empiece a ser colaboraciones, sería un escándalo. Sí. Sí. Y nadie le diría que no, ¿eh? Sí, no, ¿quién? Nadie. A ver si quiere. Rosario, cuéntanos esto que sigue. Vámonos a Miami porque, oigan, esto está. Que arde la separación. Ahora sí que está afectadísimo, dice Pedrillo. La separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que está dando mucho de qué hablar. Ahora salen a la luz reportes policíacos de incidentes que tuvieron de diciembre para acá. O sea, ¿se podría hablar de violencia? Cosa que no se sabía. Pues de disturbios, de encontronazos que tuvieron y de discusiones. Ya de que intervenga la policía porque hay mucho ruido de por medio, digamos. Exactamente. Aquí está. Vean esto. Vean esto. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez no ha sorprendido a casi nadie, pues durante 20 años su relación estuvo envuelta en constantes rumores de infidelidad del cubano. Lo que sí sorprende es el destape de las hostilidades que la hoy expareja ha protagonizado en los últimos meses y que han derivado en por lo menos cuatro altercados en los que debió intervenir la policía de Broward, condado de Florida donde se ubica la residencia familiar. El primero de estos ocurrió el 28 de octubre pasado, cuando William y Elizabeth sostuvieron un encontronazo debido a que ella le recriminó por su excesiva manera de beber en una reunión a la que habían acudido con otros amigos. Según el reporte policíaco, en el episodio no hubo violencia física, salvo la discusión a gritos entre ambos. El 29 de enero pasado, la policía volvió al domicilio conyugal, alertada por el llamado de auxilio de Elizabeth, quien declaró que bajo el influjo del alcohol, William le había apuntado con un arma, pues sospechaba que ella le era infiel y que había un hombre dentro de la casa. Elizabeth contó que después de hablarle con lenguaje altisonante, vio a William ponerse el arma en la cintura mientras subía las escaleras para revisar la planta alta de la casa. Ella aprovechó para salir corriendo a esconderse entre los arbustos junto con su hija. William se defendió diciendo que jamás pondría en riesgo el bienestar de sus hijos. Pero el más reciente y escandaloso episodio policíaco tuvo lugar el 2 de marzo pasado, cuando Elizabeth y su hija Kylie, de 14 años, llegaron a la casa junto con dos sobrinas de California. El conflicto se produjo debido a que Kylie quiso entrar a la habitación de William, donde escuchó la voz de una mujer, pero para impedir que entrara, este se interpuso en su camino empujándola. Mientras tanto, Elizabeth permanecía afuera del domicilio, pues un mes y medio antes había decidido mudarse a un departamento junto con su hija. Sobre este incidente, William ha declarado públicamente que no había ninguna mujer en la casa y que decidió impedir el paso a su hija y sus dos primas porque intentaron invadir su privacidad, incluso pateando la puerta del cuarto. Gracias a otro reporte policíaco, trascendió también que un día antes, el cubano llamó al 911 asegurando que estaba preocupado, pues desconocía el paradero de su hija y que ésta le había colgado el teléfono sin darle detalle del lugar al que se había mudado con Elizabeth Gutiérrez. Paraventaneando con información de Rosario Murrieta. Está fuerte el caso y fíjate que en uno de estos reportes policíacos, Elizabeth da cuenta de este incidente tan grave que es cuando él llega y cree que hay un hombre dentro de la casa, según Elizabeth, se pone un arma en el cinturón, sube corriendo a la casa a ver si estaba este hombre ahí. Pero ya ni siquiera vivían juntos. No vivían juntos y ella me llama la atención que dice que William tiene problemas con su forma de beber e incluso con el consumo de cocaína. Se le pone posiblemente, ¿no? Sí, ella considera, ella piensa. Una cosa muy fuerte para la reputación de William. Pero qué mal, oye. Y que ella lo haya sugerido, o sea, es de pensarse, porque a ver, si ella vivió tantos años con él y lo está sugiriendo en el reporte policíaco, algo sabe real. Pues sí, vivieron juntos 20 años. Tantos años vivir juntos y ahora con esos pleitos horribles de... Pero vete tú a saber desde cuándo están los pleitos y a lo mejor llegaron a un punto donde ya se convierte en algo insoportable. Hay otro punto importante porque William hace una llamada al 911 para buscar a su hija. Estaba preocupado porque dice que ellas se fueron de la casa, tanto Elizabeth como la niña. Él no sabía dónde estaba la hija. Y el policía cuando llega le pregunta, ¿hay un acuerdo entre ustedes de custodia de los niños? No, no, ah, bueno, pues tendrían que hacerlo. Claro. Ahí le responde, son menores de edad. Y el otro, el chavo... El niño se quedó con él viviendo cuando Elizabeth se fue del... A lo mejor ya estaba todo separado de palabra, pero no... De hecho, se me tengo entendido que la hija vive con ella y el hijo vive con William. O sea, así están... En la casa. Pero eso de que la niña subió corriendo y se puso enojada porque quería entrar, que porque ella oyó voces de mujer, si él vive solo, si está aparte, pues ¿por qué no va a dejar? Sí, está muy raro porque desde hace muchos años iban y venían, si terminaban o no terminaban, había mucho hermetismo, no entendía si estaban juntos o no, de repente subían imágenes juntos, de repente ya nada. O se enojaban. William Levy le ha estado medio contestando cosas ahí en las redes. Él no les tendremos más de esta investigación. Sí, ahora él contesta en una publicación el día de hoy que dice aprende a sentarte y observar, no todo necesita una reacción. Bueno, pues mensajes muy crípticos, debería ser más claro, porque no se sabe ni a quién los dirige también. Pero nunca ha sido claro en William Levy, en nada. Tienes razón. Se nos murió Lorena Velázquez. Ay, sí. Anoche, a los 86 años, esta primerísima actriz falleció. Y pues tenemos una semblanza de la historia artística de Lorena que fue larguísima. Sí, gran actriz. Este jueves 11 de abril, a los 86 años de edad, falleció Lorena Velázquez, sin que hasta ahora se conozcan las causas de su deceso. María de la Concepción Lorena Villa nació el 15 de diciembre de 1937 en la Ciudad de México. Inició su carrera fílmica en 1956 en la película Viva la Juventud. Fue conocida como la reina del cine fantástico gracias a su participación en diversas películas como Santo contra las mujeres vampiro, que filmó en 1962, Las luchadoras contra el médico asesino, El hacha diabólica, Santo contra las zombies y Atacan las brujas, entre otras. Siempre aconsejada por su padre adoptivo, Víctor Velázquez, quien también era actor. En el mundo de la televisión participó en novelas como El privilegio de amar, Mi pequeña traviesa, Amigas y rivales y Rubí. Fue hermana de la también actriz Tere Velázquez, con quien a la par forjó una prolífica carrera actoral hasta que esta última falleció en enero de 1998. Sus trabajos más recientes fueron la obra de teatro Las Arpías, la bioserie de Silvia Pinal y la telenovela La mexicana y el güero, que fue producida por el reciente fallecido Nicandro Díaz. Lorena Velázquez tuvo solo un hijo, Eduardo Novoa Villar, fruto de su segundo matrimonio con Eduardo Novoa. Hace unos años sostuvo una relación con Víctor Manuel González, hermano de la hoy también fallecida Edith González, debido a lo cual era muy cercana a su familia. Diversas figuras del medio artístico como Maribel Guardia, Victoria Rufo y muchas más, han expresado en redes sociales la tristeza por la partida de quien, más que una reina, es y será un emblema de toda una época del cine mexicano que hoy es admirado en todo el mundo, el cine fantástico. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. De repente dicen, con un señor enmascarado, ¿verdad? ¿Va usted a trabajar? Le dije, ay, no. ¿Y de qué se trata? No, pues salen unos murciélagos. Le dije, ay, sí, ahorita voy a hacerla. Le dije, estos churros mexicanos no tienen cuate. Y mi papá me dijo, un momentito, si no la quieres hacer, no la hagas, pero tienes que pensar que este cine es una innovación. Y yo dije, yo creo que mi papá está loco. Pero entonces, ¿qué me va diciendo el santo? Sí. Le dije, sí. ¿De veritas? Me dijo, sí. Y hasta le pongo 10 mil más, me dijo. Nunca se me olvidaré. Y me dice, porque para que sepa usted, yo meto mucha gente al cine. Entonces, eso ya me encantó, ¿no? La verdad, no estaba yo muy enterada. Y me dijo, soy bien taquillero, Lorenita, no crea. ¿Te dedicaste a tu hijo 100% desde que nació? Sí, sí. ¿Tú lo cuidabas personalmente? Sí, aparte salió como yo lo había pedido. ¿Tuviste con ella el día que murió? Sí. Sí. ¿Se fue en paz? Estaba Paola con ella. Yo estaba en la salita y cuando salió Paola me dijo, tía, creo que mi mamá ya se murió. Entonces, vino la enfermera, vino el doctor y dijo que ya había fallecido Tere. Y yo no pude ni entrar a verla porque me dio tanto coraje. ¿Me entiendes? Ya cuando me dijeron, la vamos a arreglar, entonces yo fui y la maquillé. Que yo nunca pensé que pudiera hacerlo. Y sí. ¿Qué pena? Estos fragmentos de historias engarzadas de nuestro gran archivo de espectáculos que tenemos aquí. Gracias, Mónica Garza, por la cortesía y una gran entrevista. Y el funeral será esta noche en una funeraria en la Colonia Juárez a partir de las 9 de la noche. Hasta el lunes. Adiós. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a montanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.